Ya es su nombre Dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas Gloria Jesús, Aleluya Santo, gracias mi hermano Muchas veces Hamaikipi huagallar ganti, nanaipa txau pimpi Malae amaipipa estar elan kichu zenirat, hermano Kunang mitxe beteiten chico ikusunki, jaimampos, yugampos Malae gori de yaipipa Bilaen chicte ya paiko en chico, hermano Dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas, dale palmas, hermano Gracias Dios de lae, gracias Taital Gracias Dios de lae, pidae tango y kubartan, kikoyado en chusna Bilaen chamiapa y kubartan, kikoyado en chusna Gracias Taital Gracias Dios de lae, gracias Taital Gracias Dios de lae, pidae tango y kubartan, kikoyado en chusna Pidae tango y kubartan, kikoyado en chusna Chamega tikoy, chame serbe gori, chame sertbe gori, kusiko y tinkohi, bajaylamo CHRIS�� Cusico y tiempo, baila no pifas Cusico y tiempo, baila no pifas Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, si Señor vive para siempre María, María, María Dios Aleluya, Santo Señor Ya para chiquen y con sus hermanos Che mía en la pa' y 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 Puyo, puyo de España Santa, Santa, Santa Puyo, puyo de España Santa, Santa, Santa Ya para chiquen y con sus hermanos Che mía en la pa' y 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 Puyo, puyo de España Santa, Santa, Santa Puyo, puyo de España Santa, Santa, Santa Ya para chiquen y con sus hermanos Gloria, 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 gloria Ya para chiquen y se vayan Ven más arriba, 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 que suene la palma Aleluya, santo señor ¡Vamos! Aleluya, santo señor Y apalé al chiquito, sus hermanos A ver, José Colón, hermano, vamos Vamos a la iglesia del señor, vamos ¡Vamos! Aleluya Los rebeldes eran allá, está aquí Hermana, mi Holanda, hay un palpí Gloria, señor Y apalé al chiquito Salud, ay, carrujito, hermano, hermana, les ve Y a su nombre Y a su nombre Vamos a la iglesia, dale palmas ¡Vamos! ¡Vamos! Aleluya, santo señor Jesús Gloria ¡Vamos! ¡Vamos! Aleluya, hermano Aleluya, santo señor ¡Vamos! Cristo vive ¡Cristo vive! Gracias, Taita, Taita Gracias, Jesús Gracias, Taita Gracias, Jesus ¡Piray! ¡Piray tan hoy cobalajá! ¡Y cuidamos Dios ¡Piray tan miapa y con guajá! ¡Y cuidamos Jesús ¡Piray! Chaymea werde�� qui, chaymea podeiko baile Postrico y tiempo, guaja de ramu kepa Chaymea la paye, chaymea paiseBI Muyo, muyo, espa, salta, salta, espa Muyo, muyo, espa, salta, salta, espa